5 datos interesantes sobre Tom Brady Sabias que en caso de ganar Patriots, el quarterback romperá el empate que sostiene con el legendario defensivo Charles Holley y se convertirá en el primer jugador con 6 anillos de campeón. Disputará su noveno super domingo, el mariscal que más se le acerca es John Elway con 5. Con 41 años, Brady será el quarterback más viejo de titular en un Super Bowl. 18 pases de anotación tiene en su historial en el Super Bowl, su récord es de 4 ante los Seahawks en la edición 49. Fue elegido en la sexta ronda del draft del 2000. Antes de él, fueron seleccionados 198 jugadores.